¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en cuatro tipos sanguíneos, A, O, B y AB. Cada tipo tiene también otra subdivisión denominada RH positivo o RH negativo. Los donantes portadores de una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos son RH positivo. Si no son portadores de esta proteína, son RH negativo. Cada persona tiene un grupo sanguíneo. Cuando es necesario recibir una transfusión, es necesario recibir sangre que sea del mismo tipo o que sea compatible con nuestro tipo sanguíneo. La sangre es vida. Ella recorre el cuerpo llevando sustancias que dan energía y que mantienen limpios nuestros ojos.